¡Huecha! Esto es un intro, al parecer, creo, a su parecer, el peor intro de la historia ¡El peor intro de la historia! Mi nombre es Miguel, Mr. Sangomi, ustedes ya me conocen, tal vez no Pero si no, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Como pueden ver el título de este video, es únicamente y totalmente para calentarles los huevos A todas las personas de mente cerrada, a todas las personas que no tienen ni puta idea, ni puto criterio Y voy a tocar un tema muy delicado, invitándolos a debatir, chicos, un poco en la sección de los comentarios Para que me den su opinión al respecto y sus argumentos, porque de verdad me interesa mucho Me interesa mucho las ideas de las personas, entender por qué la gente tiene esa forma de ver las cosas Y, pues, completarlo con mis ideales, porque así todos crecemos como personas Y nos llenamos de nuevas ideas Y mentalmente estamos progresando, ¿saben? Estamos avanzando Y no nos estamos haciendo cada vez más ignorantes Y nos estamos cerrando nuestra pequeña cabecita diminuta Entonces, les voy a hablar el día de hoy sobre el matrimonio homosexual Muy bien, para las personas que no están de acuerdo con el matrimonio homosexual Están en todo su derecho de ser idiotas No hay ningún problema O sea, claro, claro que tú, este... Pues puedes ir por la vida amputado Tienes todo el derecho de sentirte ingregadísimo Tienes todo el derecho de hacer tus putas pancartas Y levantarlas en la calle Pero, este... Pues no esperes que la gente te tome muy en serio Ya estamos en el 2016 Las personas saben y entienden Que no puedes juzgar a alguien más Por, o sea, por su preferencia sexual O sea, ya es algo que sabes, 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 sabes No, no es algo así muy nuevo Digamos, no acaba de llegar Sabemos que a Aristóteles le gustaba también El... Ya milenarios Y ya todos entendemos Que no tiene absolutamente nada de malo Donde sea que pongas tu chicharra Sobre todo en un mundo en el que, bueno Hay tanta pinche gente Y pinche gente ignorante, por cierto Y Bruno, no 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 Este... Como les decía Por esa parte, está bien Si eres una persona homofóbica Tu dato dislike Que ya sabemos que, pues, este Nos viene valiendo a todos Verga tu... Tu opinión Retrograda Pero para las personas Que están, pues, de acuerdo Con que las personas Se amen Y se ayuden La una a la otra Para crear vínculos Y progresar en la vida Pues entonces Este... Bienvenidos A todos ustedes Que... Que tienen una mente abierta Con respecto al amor Y con... Como las personas lo demuestran Eh... Aún así Dentro de ese mismo grupo Hay muchas personas Que están A favor del matrimonio gay O... O están A favor de los derechos De los homosexuales Eh... O de la comunidad LG TTV Dragon Ball Z Eh... Y está... Está muy bien Sin embargo Sigue habiendo Siempre Un poco De controversia Con respecto A si deberían O no De adoptar Eh... Las parejas homosexuales Independientemente De si son De los mamás O de los papás Y hay mucha gente Que da muchos argumentos Diciendo Que es necesario Tener un ambiente familiar Que... No podemos Eh... Obligar A un niño A crecer En un ambiente En el que Bla 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 Pero les voy a decir algo Eh... A mí nadie me preguntó Si querían hacer Yo creo que a ti tampoco Y... Y si sí Pues eres de los pocos afortunados Todos llegamos al mundo A nuestras circunstancias Y a nuestro modo Todos llegamos A una situación dura A nuestra manera Difícil A nuestra forma Porque Todos somos humanos Y todos tenemos que enfrentarnos A las mismas dudas A las mismas Eh... Preguntas Al mismo vacío A... Pues... A los mismos retos Todas las personas Nacemos No con las mismas oportunidades Pero sí con las mismas necesidades Y eso Es algo importante Porque basándonos Y empezando desde ahí Lo que Tenemos que hacer Esencialmente Independientemente De todo lo moral Y todo lo que Viene detrás Y... Es cubrir las necesidades De todas las personas Para que todas las personas Eh... Tengan oportunidades Iguales Un niño Un niño Que nace Eh... En condiciones De... Huerfanidad O... ¿Cómo se le llama? Eh... Condiciones pues Eh... De... De abandono De... De... En una condición En la que no tiene Familiares directos A quienes acudir Y que ya es adoptado Por una casa hogar Un orfanato Todos estos niños Saben A su tiempo Ya, Bruno Saben a su tiempo Que... No son iguales Eh... No son iguales Porque no Viven igual Que los demás niños No 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 Sienten igual Que los otros niños No Experimentan Igual que los otros niños Les toca vivir Una vida Muy Eh... Muy distinta Muy Pues muy complicada Sobre todo Puesto que La adopción Es 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 selectiva Es opcional Yo creo que eso Está jodido Yo creo que Deberías de Ir a un centro Si quieres un hijo Te dan un hijo Tiran un dado Y si te sale seis Te dan un moreno Si te sale cuatro Te dan un hoguerito O sea, me refiero No se me hace Agradable Que tú puedas Ir a un orfanato Y escoger a tu hijo Como si fuera un perro O Llevarte a este Nada más porque es un ratón Ay, está bien cagado Este ratoncito Me lo va a llevar a mi casa Y va a poner Stuart No O sea Imagínate Cómo se sentirán Todos los otros niños Si tú llegas a un orfanato Y te llevas un puto ratón O sea No creo que Esté bien Bien planteado Esto Porque tener hijos No es un lujo Tener hijos Es 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 un Es una maravilla O sea Es algo natural Que se da por el amor Es algo que se planea Es algo que es Porque dos personas Quieren Empezar Una nueva etapa De sus vidas juntos Y agregar A una nueva persona A ese núcleo Que tienen Y que comparten Una Un Un embarazo No es una No No es un capricho No No eliges A tus hijos Así como no eliges A tus padres Todos Todos tenemos Que aprender a vivir Con eso Con lo que se nos da Pero por qué privar A los niños Esa oportunidad De tener Algo igual De sentirse Parte De De tener Al menos Algo similar A lo que los demás Niños tienen Independientemente De Todo lo demás Porque Siempre hay lo mismo Siempre hay violencia Siempre hay abusos Siempre hay gritos Siempre pasan estas cosas Siempre En todas las familias No se trata De De Si eres hombre O si eres mujer O si eres musulmán O si eres americano Porque en todos lados Hay bien y hay mal Y No podemos Decir Que algo está bien O mal Simplemente Por el hecho Porque lo que está Bien o mal Son las personas No las Circunstancias Entonces Solo hay que poner A los niños En circunstancias Iguales Eso es todo Lo que digo Pues espero No haberte hecho Enojar mucho O que Estés apretando Muy duro Tu biblia Porque no era la intención No era mi intención El ofenderte Ni meterte ideas En la cabeza Solo es Compartirte un poco Cómo pienso Y quizás Con esto Te puedas abrir Un poco A las otras personas Que así como tú Tampoco Saben Por qué están aquí Ni meterte ideas